¿Podemos hacer una canción más? Entonces, ¿os vamos a darle una roguerilla o una lentilla? Obedilla Obedilla ¿Ve cómo los dos tenían que hablar todos? Esta canción se llama Intento Guapotú Al cajón donde enteraban mis desbocos Al cielo yo, la huella de tus besos Y el panchón de aquellas noches de celo Solo quedó un corazón lleno de hueso Tanto abismo disparado a quemar ropa Dio final, estos trastantos suspensivos Anda, ve, se muera y cuídate esa voz Que lo dejo en un solo muerto por perdido Este perro ya no duerme en los pies de su princesa Entendió como vía que al centro de sus ojos Sale caro esa otra escala En la estación de la tristeza Solo intento no olvidar que no te olvido Solo intento no fracasar en la torpeza de ver lo que escribo Solo intento disimular que soy quien digo Solo intento resucitar He cumplido mi condeno y sigo vivo Solo tropecé mil veces a las puertas de tu ombligo Malherido por las balas de tu antojo Me sentencia la apariencia de tus ojos No pretendas el descargo de quererme si te digo Y no sigues siendo parte de esta historia Que se parte a la mitad si estás conmigo Que ahora vos tensas despertar de otra sin hogar Ya pagué con intereses tus pecados capitales Las caricias que arrojabas contra el suelo Tus excesos, las mentiras Que jurabas ser verdades Solo intento no fracasar en la torpeza de ver lo que escribo Solo intento disimular que soy quien digo Solo intento... Cristian Diva, ¿no? Solo intento no fracasar en la torpeza de ver lo que escribo Solo intento olvidar, no te olvido Solo intento no fracasar en la torpeza de ver lo que escribo Solo intento no fracasar en la torpeza de ver lo que escribo Solo intento disimular que soy quien digo Yo soy quien digo Solo intento... ¡Gracias! ¡Gracias!